Esta es la próxima posible agenda semanal de Free Fire. Día miércoles. Recarga de la nueva Pared Glow, más la nueva skin de Jeep. Día jueves. Llegada de tarjeta de pase elite en descuento, con adicional de skins urbanas tanto masculino y femenino. Día viernes. Recarga de auto McLaren con atributos, más la nueva skin de M1887. Día sábado. Llegada de la nueva Royal Legendaria, acompañado con los nuevos puños de dragón. Día lunes. Posible recarga del nuevo emote de revolución, con adicional de mochila de Fénix. Día martes. Preorden del pase elite de julio.